Los años han pasado y aún recuerdo estos momentos que fueron en mi vida mi más grande ilusión. Muy pronto partirás a la escuela estudiar y cumplirás el destino su cita. Cuando quieras pasar la gente te dirá que linda que bonita y cuando vayas ya a la universidad preguntarás quién es la señorita y tú contestarás con gusto de papá me llamo muñequita. Los años han pasado y aún recuerdo estos momentos que fueron en mi vida mi más grande ilusión. Muy pronto partirás a la escuela estudiar y cumplirás el destino su cita. Por lo que quieras pasar la gente te dirá que linda que bonita y cuando vayas ya a la universidad preguntarás quién es la señorita y tú contestarás por gusto de papá me llamo muñequita. ¡Gracias!